Encuentra tu estilo en Inmovilia, Segura Automotriz PSI y activa tu empresa con The Fontana ERP. Presentan La Pauta B. Presentan La Pauta B. Presentan La Pauta B. Presentan La Pauta B. Yo creo que esta va a ser el número uno. Pero esta tiene un porqué, parece, ahí detrás. Lo programó Gerson del Río, ¿ah? Ninguno de los demás que estamos aquí. Gerson la programó. Sí, yo la programé, pero muy fundamentadamente. Estamos escuchando a Cher. ¿Es Cher? A los 74 años, con este tremendo cover de Ava, Fernando. Cualquier semejanza con cualquier contingencia, solamente una coincidencia, porque es el single que se dio a conocer con un disco de covers de Ava que está grabando esta cantante. Insisto, con 74 años. Esto viene de la película Mamma Mía, Here We Go Again, la segunda parte de la cinta que se estrenó por allá por el 2003. Ella en esa película canta un poco de Ava y le gustó tanto que hizo un disco de covers que va a salir pronto. Este es el single que se estrenó, Fernando. Pero vienen otras como Waterloo, Gimme Gimme, Dancing, Chiquitita, Mamma Mía, entre otras. Mira, interesante trabajo musical y admirable de Cher. Por el chat están diciendo no, lo pusieron por otra cosa, por Fernando Villegas, todo eso nada que ver. No, no. Podemos hablar del tema también, no le hacemos el quito a los temas, pero tenía... Fue solo una coincidencia. Una coincidencia. Mira lo que son las coincidencias, pues. Además había una pugna en la pauta por el inicio de la canción, porque estaba esta. Y además lo que pasó el primero de agosto, día como hoy, pero de 1981. ¿Qué fue? Que fue un hito en la cultura pop. Porque ese año se iniciaron las transmisiones de MTV, el primer canal de videos musicales durante 24 horas, ¿se acuerdan? Primer canal de 24 horas. Y el video que se emitió del grupo Backless, Video Killed the Radio Star. ¿Esto fue el primer video de MTV? Claro, y premonitorio, o sea, el video mató a las estrellas de radio. Claro. Es donde vino un pleno boom de la televisión, sobre todo en Latinoamérica. Claro. Ahí estamos escuchando de fondo también. Mira, qué interesante adécnota nos ha traído. Un hecho de la trivia musical, una gran adécnota. Como dijo la misma. Oye, no, en todas esas canciones de Abba, a mí están en la, y esas interpretaciones están en la categoría de, de otras cosas, de lesnables, como Nánamo Oscurio, Céline Dion. ¿Por qué tan, tan sectario? Pero grandes voces, ah, grandes voces. Bueno, tenemos un libro para regalar hoy día, que lo estamos regalando por segunda vez, y que es del mayor interés. Se titula Bajo el telón de la noche, y es una colección, una antología de cuentos chinos contemporáneos. Es literatura china actual, realidad y fantasía, es el sello que trae esta colección, que nos trae LOM Ediciones. Son varios autores aquí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece cuentos chinos, agrupados en esta publicación. Bueno, interesante, ah, una manera de aproximarse de manera fácil, sin tragarse un novelón, para meterse en relatos, así, además de literatura china actual, cuando es la, la potencia que la lleva en el mundo, nuestro principal socio comercial, una cultura que se impone, que se expande, que penetra en África, que está llegando a América Latina, más que, más que Europa hoy, y más que Estados Unidos. Y con un PIB, te faltó, creciente, con un PIB, y con un ingreso per cárcel. Esto sí que es un cuento chino. Que sigue por debajo. Se lo ganan vía WhatsApp, más cinco, seis, nueve, siete, 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 dos, siete, cinco, siete, dos, y vía Twitter, con el hashtag ADN hoy, perdón, con el hashtag ADN hoy, o Pauta B, en el arroba ADN Radio Chile. No todo es tan serio ni tan urgente, en ADN es hora de hacer la Pauta B. Vamos con los temas del día. Pero no sin antes presentar a Andrea Moleto, que se acaba de suerte. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Andrea? Corriendo, ¿cómo estás? Todo bien por acá. Vamos con el menú. Bueno, Fernando, gracias a la coincidencia, esta cosa tan poco planificada, ¿no? Esas cosas de la vida, claro. Por esas cosas de la vida nos dejó la bajada. Espontaneidad. Vamos a estar hablando de Fernando Villegas y sus últimas declaraciones, si un piropo es un pecado mortal, estamos sonados. También se conoció el informe final de la Fiscalía Nacional Económica respecto de los notarios, y fíjense ustedes que el 41% de ellos tiene cargo vitalicio. ¿Qué les parece? Todavía hay gente que tiene cargos vitalicios en este país. Bueno, el supremazo, la libertad condicional a cinco violadores de derechos humanos. Y algo que le gusta mucho a Gerson, no sé si alcanzamos a hablarlo. Gerson, lo único que quiere es vivir más. Entonces, ¿estás fascinado con una droga? ¿Era lo que encontraste, o no? Sí, una droga que ya se usa de origen chileno, pero ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar, que te permite vivir 140 años. No, permite vivir un 15% más, ¿o no? Bueno, en total, quiero decir. Podría, claro, esa es la expectativa final. Pero podría llegar a vivir 140 años. Mira, claro. Ya que quiere vivir tanto. Imagínese un personaje que no le caiga bien viviéndote los 140 años. No, no quiero ni saber. No, ¿para qué? ¡Qué harto! Ya vamos a conversar. A ver, vamos entonces con lo que está pasando con el tema del escritor, ex panelista a esta altura ya de Radio Agricultura, por lo menos suspendido, ¿no? Fernando Villegas. Sociólogo. Funcionario de Televisión, todavía también, ¿no? Columnista. Columnista de la tercera, todavía, no sabemos. No, de verdad que no quiero ironizar, solo quiero poner al centro lo central de este, oye, poner al centro lo central, súper bien, de lo que ha pasado con el caso Villegas, porque, claro, se suma a otros, como Nicolás López, que ya conocíamos el fin de semana, nuevas denuncias contra él, en fin. En el tema puntual de Villegas, él ha puesto el acento en que hay una campaña en su contra, particularmente de esto que él ha llamado como el PASKIN, de hecho, se autodenomina, a partir de aquello, The Clinic, como este PASKIN, pero The Clinic lo que hizo fue hacer una investigación con dos periodistas bastante destacados, entre ellos Alejandra Matus, que la conocemos, porque ella tiene una larga trayectoria en materia de investigación, junto a Benjamín Miranda. Un reportaje que se llama La lascivia de Fernando Villegas, que da cuenta de una serie de situaciones en los que él habría actuado de manera impúdica, con comentarios obscenos, pero también con malos tratos. Hay personas que hablan abiertamente y otras que se escudan en el anonimato para dar cuenta de aquello, y él ayer salió a responder, muy breve, en una suerte como de... no, ¿cómo llamarlo? Esto es cuando te abordan a la salida del canal. Él mandó un audio por WhatsApp. Sí, pero también él dijo, también abiertamente, que, bueno, si un piropo es un pecado mortal, estamos sonados. Esa es su explicación respecto de las acusaciones que pesan en su contra y que el diario The Clinic finalmente tiene un odio hacia él que lo está reflejando en este tipo de reportaje. ¿Abrimos la palabra? Andrea Moleto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este caso, Andrea? No, yo encuentro que en el caso de... yo creo que ejemplifica lo que está sucediendo en términos del cambio, en que nosotros estamos siendo testigos, un cambio radical. Si uno piensa, de alguna manera, esto desató el Mitú y todo eso como una crisis como política sexual, institucional, en la cual estos son ciertos íconos, digamos. ¿Cómo? Quiero partir diciendo que creo en todas las denuncias. He conocido por amigas, colegas, el comportamiento sistemático. No son cosas de hace años ni nada. No me quiero entrampar en la discusión con respecto a etcétera, etcétera. No hay una ilegalidad. Si uno puede decir ahí hay un tema que es ilegal o no, o sea, en términos de que haya cometido un delito. Creo que en este caso, para mi gusto, no es relevante. Creo que ese tipo de lenguaje para tus compañeras de trabajo, para las maquilladoras o quien sea, mira bien esta tetona y que tenés rica o no sé qué, etcétera, etcétera. De mucha gente que conozco que lo padeció, me parece que son conductas que no están permitidas en estos tiempos. Creo que el mundo cambió. No creo que haya una persecución política contra Villegas de parte del The Clinic, el Pasquín, el cual me tocó durante cuatro años dirigir. Además, para nada, no hay ningún tipo de... Con respecto a él puntualmente, creo que además todos sabemos que esto se sabía. O sea, era un secreto a voces con respecto a las conductas de Fernando Villegas. Tampoco nos le damos la suerte entre gitanos. Acá todos sabíamos también. Entonces, creo que efectivamente aquí hay un orden, el orden de la heterosexualidad, que está mutando, cambiando, y que vamos a empezar a todos a tener distintas relaciones. ¿Cómo son esas nuevas relaciones? ¿Cómo es ese nuevo orden? Es lo que no sabemos, pero eso es lo que yo creo que ejemplifica el caso de Villegas puntualmente. Villegas, Gerson del Río. Sí, yo me permite solamente una... Sí, por supuesto, Edumirna. No, solamente voy a dar de inmediato la palabra. No quiero pasar por encima de nadie. Busqué la palabra piropo en la Real Academia de la Lengua. Porque es importante aquí las palabras, ¿no? Si estamos también en una nueva etapa, definamos qué entendemos, ¿no? Por esta palabra piropo. ¿Qué dice la Real Academia? Dicho breve, con que se pondera alguna cualidad de alguno, de alguien, perdón, especialmente la belleza de una mujer. Gerson del Río. ¿Eso era un piropo? Ya, pero eso, o sea... Lo dejo, lo dejo para... Lo que tú decís que nosotros creamos que eran piropos, eso. No, lo que pasa es que él responde de que si un piropo es un pecado mortal, estamos sonados. Entonces yo ayer decía que piropo ni que ocho cuartos. O sea, por favor, no confundamos a la gente. Aquí estamos hablando de abuso, estamos hablando de acoso, estamos hablando de palabras soeces, estamos hablando de lascivia, estamos hablando de ofensas, de falta de respeto, de falta de límites. Porque si tú le dices a una compañera de trabajo, Mauricio Hoffman, si yo mañana vengo, vestida de una manera, me dice, uy, qué buena moza te ves, para mí eso no es ninguna ofensa, no está siendo abusador. De hecho, el presidente Piñera... ¿Por qué te pones nervioso, Mauricio? No, porque probablemente te lo diría, pero... No, porque se conoce... Se lo dijo el presidente Piñera acá en este mismo estudio, ¿de acuerdo? Sí, claro. Sí, yo lo escuché. Yo lo he querido decir a usted linda. Sí, lo escuché. Yo también la encuentro a usted linda. Sí, claro. Eso no hay ningún problema, es un halago. Pero yo puedo decir, Mauricio Hoffman, que te lo digo todos los días, pero que bien te queda ese abrigo, Mauricio, pero que bien te ves. Y eso es una ofensa... Qué bonito el abrigo, Mauricio. Estoy traspasando... Es como un halago, pues. Estoy traspasando algún límite. ¿Te sientes incómodo, Mauricio Hoffman? Sí. No sé qué responder ante una cosa. Gerson, perdón, ahora sí. No, o sea, yo coincido un poco con lo que plantea Andrea, pero lo diseccionaría un poco. O sea, vamos por capas. O sea, primero, ¿es delito o no delito? ¿Son delito las conductas que hemos conocido a través de esta publicación? No, no son delitos. Despejado el punto. ¿Son faltas de respeto? ¿Son grosería? Sí. ¿Son faltas de respeto? ¿Son ataques? ¿Son conductas de esa naturaleza? ¿Grosería? ¿Maledicente? En fin. ¿Contituyen hechos que son sistemáticos? Al parecer sí, porque, bueno, tú mismo has dicho que tienes muchos más testigos y uno ha sabido de alguna manera que esto es un patrón. ¿Son mentiras? ¿Son verdad? Al parecer sí. Las denuncias son verosímiles. Listo, despejado el punto. ¿Es un ataque político? No, porque, o sea, de hecho yo, por lo que entiendo, en la radio en la que él trabajaba, es más o menos coherente con su manera de pensar. Muchos de los testigos, uno podría decir, no hay ninguna señal que indique tal cosa. Despejado el punto. Y aquí entramos a una cosa que tiene que ver ya con precisamente la permanencia en el tiempo de conductas que son conocidas, que son ofensivas, que son groseras, y en relación a qué se ha hecho en todo este tiempo. porque estas denuncias detonantes de muchas otras cosas, pero durante todo el tiempo alguien se quejó, alguien le dijo, algún medio de comunicación adoptó alguna medida sabiendo esto, y ahí, claro, entramos, bueno, se ha permitido. Las personas que rodean, se ha permitido, se ha permitido, por lo tanto, aquí hay que hacerse la pregunta si, por ejemplo, un medio de comunicación considera adecuado por su línea editorial, por la imagen que pretende proyectar, por estar a la altura de los tiempos, mantener a alguien que se comporta de esta manera, de manera sistemática, permanente. Esa es una reflexión en una parte, digamos, y ahí cada medio es soberano, libre, para tomar cualquier decisión y tiene todo el derecho de saber que en realidad esta persona no me representa, no representa lo que yo quiero proyectar porque ese es el rol de un comunicador, alguien que está enfrente de un micrófono al frente de una cámara o que escribe, es eso, o sea, está en cierta medida representando o yo estoy acogiendo una manera de pensar o de sentir o de comportarme frente a la sociedad. Ahora, dicho eso, en relación a ese tipo de conducta, uno podría entrar a otro tipo de análisis, o sea, a mí me ha espantado más algunas intervenciones de este personaje en relación a, por ejemplo, una vez hace muchos años atrás, me quedó grabada una entrevista que le hizo a Eric Schnacky, donde él minimizó despreció que aquí en Chile hubiera solamente, entre comillas, tres mil detenidos desaparecidos. En Argentina sí, porque ahí hablamos de treinta mil, pero acá, minimizando la situación. Eso sí que... En realidad mil, porque el resto son ejecutados políticos. Son seis mil, claro. No, mil, mil es más de mil detenidos desaparecidos y en total en ejecutados políticos y detenidos desaparecidos tres mil, para que se haga, pero da lo mismo, o sea, puede haber cien, no sé si no es el punto. Eso claro, chuta, ahí como que, porque había un juicio de valor, o sea, no se estaba diciendo, mira, no ocurrió, se ocurrió, sino que lo que ocurrió no importaba, o sea, como despreciando el tema. Mira, estoy leyendo acá un Twitter de Elizabeth Gerber, que es una argentina residente en Chile que se define como feminista. Dice, mira, en el año 2007 en Tolerancia Cero, Villegas dijo, dice Elizabeth, dijo que legislar sobre el femicidio era una imbecilidad. Melnick dijo que no era para tanto la cantidad de asesinadas y nadie abogó por la desaparición del Sarnam. Lo objeté y Villegas respondió que lamentaba haber tocado mis hormonitas. A propósito de la discusión que tenemos acá en la mesa. Mauricio. Sí, no, yo creo que ustedes fueron muy certeros al describir el cuadro y hacer algunas diferencias y generar algunos matices porque una cuestión peligrosa en este tipo de dinámicas sociales y mediáticas que se producen a veces es meter a todos en el mismo saco. Exactamente. Y hay hartas diferencias, es muy distinto violar a alguien, abusar de un menor de edad, de una persona indefensa. Oye, lo que vimos en la revista El Sábado a propósito me pareció más grave la segunda parte sobre Nicolás López que la... por ejemplo, esto seguro uno tiene que hacer la diferencia porque es re fácil empezar a pontificar aquí como generalizando, en fin. Y efectivamente creo que ahí hay algunas diferencias y en una de esas lo más relevante es lo que tú decías, Andrea, en cuanto, o al menos yo me quedo mucho con lo que tú decías en cuanto a que esto es un cambio y un cambio cultural. O sea, claro, a Villegas le toca ser parte del cuestionamiento, un tipo de conducta y esta cuestión va generando otro estándar simplemente y eso es lo bueno que uno puede sacar de esto. yo reparo en un par de detalles, por ejemplo, que Fernando Villegas ha contradicho y salió al paso, ¿no es cierto? Como se dice salió al paso un cliché ya manidísimo, salió al paso de la publicación del Clínic planteando que aquí hay una intención detrás de destruirlo, de hacerlo pebre, pero él cuestiona el conjunto de las acusaciones pero él no ha negado ningún hecho puntual no ha dicho mire lo que dice tal persona es falso porque esto no fue así fue asada fue de otra manera lo niego no ha hecho un desmentido de esa naturaleza al contrario él más bien dijo prefiero que estas cosas caigan por su propio peso porque aquí no hay nada sustancioso y efectivamente desde el punto de vista legal tal vez hay repoco sustancioso porque aquí no hay efectivamente delito sexual aparentemente no aparece tampoco ni siquiera las figuras claras de abuso sino más bien de acoso el acoso en Chile hay que verlo con pinzas porque ojo aquí en Chile no existe el acoso todavía sexual existe el acoso laboral Villegas nunca ha sido empleador de nadie nunca ha estado en una posición de poder formal ha tenido un ascendiente en los medios donde ha trabajado porque ha sido una estrella del periodismo de la columna del análisis de la opinión de la opinología dicen otros entonces lo que va quedando de esto en sustancia al final es más bien el fenómeno cultural de que estas cuestiones salgan a la luz que él se vea bien complicado porque hay un daño muy terrible además en estas cosas para una familia para una mujer para unas hijas mujeres además de Villegas y para su pegas y lo mismo había pasado antes con el mismo Nicolás López que se le anuló el negocio no sé qué va a hacer ahora o en su minuto Padreu que ya se convirtió en un pari de la televisión entonces se van se van generando fenómenos que donde los costos tal vez son los que se merecen los protagonistas pero donde lo que uno saca el limpio a nivel más social y más general es Chubaya aquí hay un aprendizaje que tenemos que hacer todos fíjate que yo leyendo una y otra vez este reportaje del de clínica no me dejo de sorprenderme pero hay algo que pasó colado y lo quiero relevar en este minuto en este reportaje entrevistan a muchas personas que trabajaron con él entre ellas a la periodista Carolina Rossetti Carolina Rossetti trabajó con él en el programa Domicilio Conocido y ella no tiene una buena opinión desde el punto de vista intelectual de hecho la verdad es que su opinión es bastante mala desde ese punto de vista lo considera un oportunista bueno dice varias cosas pero fíjate que en la parte donde me dejó muy impresionada la opinión de ella considerando que me parece una mujer progresista es cuando se le pregunta por las declaraciones que hace la propia doctora Cordero porque la doctora Cordero también aparece en este reportaje diciendo que en una oportunidad 20 años atrás él le había dicho pero que buenas tetas tienes Cordero y que ella lo increpa y él le dice pero que te pasa mujer todo eso podemos discutirlo pero lo que me parece más tremendo es que Carolina Rossetti diga acá que no le cree a la doctora Cordero porque él tenía buen gusto fíjate que esa sola frase que la encuentro absolutamente desafortunada porque mira tú puedes no creerle a la doctora Cordero pero es de un machismo que ella sostenga que a una mujer solo se la puede acosar o se la puede o se la puede insultar de esta manera si es buena moza si es atractiva si es joven me parece mira quedé tan impresionada que sabes que me quedé muda porque de todo lo demás eso según los parámetros de Rossetti pero si te estoy diciendo que acá lo dice Carolina Rossetti afirma que aunque le atribuye a maniobras de Villegas que la sacaran del programa domicilio conocido no le cree a la doctora Cordero comillas él tenía buen gusto ¿cómo lo encuentran? horrible o sea tú lo habías leído esa parte ¿no te llamó la atención? sí no pensé que iba a decir otras cosas de la doctora Cordero pero increíble machista nomás pero si uno también puede ser machista pero por todas todos estamos en esta cultura una pero si una a mí me sorprenden las declaraciones de Fernando Pausen ayer no sé si las escucharon o no inicialmente en el de clínica él dice que bueno que sí que él había escuchado igual que Matías del Río dice lo mismo había escuchado estos chistes que eran medio subidos de tono y todo pero nunca vio que pasó más allá que parecía como una cosa normal ladra pero no muerde dijo Pausen exactamente después el ayer se disculpa porque efectivamente lee un tuit de alguien que le dice que él había actuado exactamente igual que Varela diciendo que estas eran ¿se acuerda cuando Varela dijo que esas eran pequeñas humillaciones? es decir el que eres tetona el que tenís en el fondo no sé qué que eres rica oye vamos en un motel porque ese era el tipo de conversas que hacía para que lo pongamos en contexto como oye vamos en un motel en vez de venir a este programa fome o sea estamos hablando de esas cosas compañera mía de trabajo que yo conozco que me han mencionado muchas veces Bárbara Pessoa que también sale en los diarios en que estuvo en una situación en que él entró en una oficina ella estaba con Mini ella es muy buena moza efectivamente le cierra la puerta y ella le dice oye ábreme la puerta entonces dice pero entonces para qué le ponen Mini claro ya o sea digo estamos hablando bueno y Paulsen hace un mea culpa creo que efectivamente porque tú mencionaste ahí como estas cosas se sabían pero por qué nadie habló porque yo creo que los cambios los cambios son introspectivos los cambios llegan desde el lugar que uno nunca los espera los cambios culturales que estamos viendo ahora desordenados efectivamente caen algunos que no debieran de estar en ese mismo saco pero están ¿me entendí? también genera una especie como de racia aquí voy a usar un término muy brutal que es como todos van a caer esas cosas como que esos como miedos hay gente que quisiera verlo y quiere ver la sangre ¿me entendí? o sea esto es morbo morbo puro aquí también no es que aquí también porque estos son crisis bueno y ese mismo cambio ahí en el matiz que hace Paulsen de un día para otro es muy sintomático yo me tocó estar también compartiendo micrófonos con Fernando Viega durante años en Radio Duna y yo hubiera dicho en principio hubiera transmitido hubiera compartido la misma impresión de Paulsen claro porque me tocó ver alguna cosa pero muy menor muy cotidiana que ni siquiera le doy ninguna gravedad porque también me tocó ver lo siguiente ¿qué te dijo? no la gente con que trabajaba ahí mujeres eran mujeres de carácter ¿no? entonces hay una diferencia que yo quiero poner ahí también porque los casos de Villegas parece haber una gran diferencia entre quienes le pararon el carro en alguna cuestión que iba más allá de cualquier de un límite normal digamos tolerable y quienes no lo hicieron o quienes se sintieron realmente apabulladas porque esa es una medición sutil que no todos hacen y en una de esas si es que todo esto es cierto él no hizo que era poner la diferencia porque muchas veces se puede jugar con una mujer que también juega al juego y que chora y que se para al frente y que te puede decir a ti de vuelta una pachotá o a veces mujeres que a uno le dicen antes que uno se la diga una pachotá o una cuestión que va más allá de un piropo entonces se establece una relación de igual a igual pero a veces la relación no es de igual a igual entonces la persona está menos calada se siente herida se siente aterrorizada y eso muchas veces no se mide y en una de esas aquí no se midió aquí también entran otras cosas que son perdón y eso es porque porque basta eso para que haya ya una ofensa y haya una conducta que no es tolerable sin necesidad de que haya una cuestión física porque si uno se fija en el detalle no he visto ninguna acusación que diga que Villegas le hizo algo físico o sea ni siquiera que la tocó ¿te fijas? para diferenciar con lo que pasó con Nicolás López que se le tiró a es denunciado como que se le tiró encima de otra persona o el académico Carmona que apareció encima del estudiante según la denuncia no hay tocaciones no hay nada de eso lo otro que llama la atención es que en la defensa uno si se equivoca y toma conciencia de que se equivoca pide perdón pero acá si puede considerar que no se ha equivocado no pues si él dice que son piropos claro eso es lo que dice también hay una diferencia porque López dijo claro que López pidió perdón pero por algo que era menor a lo que se le está imputando fue Barça fue un estúpido fue no sé qué un saco de pero no soy un acosador y un abusador hay algo también que es tremendo para las mujeres que tú hablas de las choras que las que se atrevieron hemos habido muchas mujeres que en situaciones así teniendo carácter y todo no hemos dicho no hemos dicho y en ese sentido para uno también quiero decir que este cambio también es tremendo porque a uno también le duele en términos de ver todo esto de manera caótica desordenada justa injusta todo lo que todo lo que considera esta crisis porque yo creo que estamos viviendo una crisis digo política sexual esa y muy muy potente también a uno le duele yo también estuve en situaciones no estoy hablando de Villegas puntualmente porque no me tocó en la cual también hice incluso o me sumé a comentarios de satinados sexuales de compañeras con compañeros porque esto efectivamente o si no al menos en la omisión cuando lo estabas presenciando no hiciste nada a eso voy para uno también es súper tremendo como mujer esto no es una cuestión que solamente oye aquí no hay malo y bueno ¿me entendí? hay mujeres que hemos también de alguna manera en una etapa más temprana más chica querido seducir porque era parte del juego del poder ¿me entendí? utilizar el cuerpo entonces y también estamos todos metidos en esto es algo que nos atañe a todos hombres y mujeres es muy humano primera vez que escucho a la Andrea hablar de esa manera porque siempre es como del punto de vista del análisis pero es distinto cuando claro uno es parte del fenómeno o parte de lo que está pasando ahora una aclaración en relación a lo que dije que nadie dijo nada yo no estoy apuntando con el dedo a los que no dijeron nada sino que en el fondo me sumo en cierta medida Andrea a que esto estalla de la manera en que tú lo planteaste o sea que esto claro muchas veces uno está normalizado era parte del juego ¿para qué me voy a meter? y que estalla de una manera prácticamente como una como un con esquilas para todos lados y en ese estallido claro hay heridos hay heridos que son inocentes muchas veces pero insisto yo creo que en este tipo de situaciones hay que ponderar hay que ponerse en todas las las capas digamos y creo que es lo que hemos hecho y creo que es lo que nos corresponde además primero hacerse cargo el fenómeno esto es una noticia ya ineludible y lo otro ir despejando y ponderando las situaciones y que bueno que también surja esa manera de verlo de que esto es un un fenómeno que no va por un cauce definido no constitucional si no existe no va entonces va avanzando y arrasando con mucha con todo lo que encuentra su paso no todo lo que tenga que ver aquí no entramos ya en el caso Villegas pero estamos entrando en otro tipo mucho más global no todo lo que se ha hecho en relación al movimiento está bien hecho no solamente han pasado cosas buenas han pasado cosas malas por supuesto todo cambio estructural y cultural supone un caos pero al final una olla presión como alguien dijo una olla presión no había válvulas de escape suficientemente efectivas y de repente paf retalla y salta para todos lados yo también estoy confundida que es lo que es un piropo yo también estoy confundida lo que es un halago muchas veces me pasa a mí a mí que no se supone que la idea es clara claro y genera un cambio de comportamiento en todos en todos los en todos los estamentos o sea por ejemplo en los chat en los chat de hombres de colegios hay típicos que aparecen estas regresiones empiezan a aparecer estas tallas también hay reguladores en un momento compadre ya no están las cosas para esto y me parece bien ese tipo de regulaciones y por eso que este cambio cultural no puede sino ser con la participación de ustedes los hombres eso es lo que yo puedo agregar de toda esta conversación no por supuesto los hombres no pueden restarse a esto porque este cambio vino para quedarse puede ser caótico va a tomar su curso va a ordenarse sin duda como todos los cambios bienvenido